Música Tramo final de este programa dedicado a la estancia Monte del Toro del sudeste cordobés, campo de excelente aptitud agrícola que ha logrado sostener en un mínimo porcentaje una producción diversificada, gracias a lo cual nació una década atrás la cabaña de caballos criollos del mismo nombre, la que conjuga los sueños y ambiciones de un joven de la ciudad criado en el campo. Una historia que nos recuerda la responsabilidad que nos cabe en la transmisión hacia los jóvenes del apego a nuestro interior y sus costumbres. Si bien vivió y vive en la ciudad de Rosario, sus días libres transcurrieron desde siempre en el campo de la familia, donde obviamente fue forjando su amor por la tierra, por el trabajo rural y los animales. Por eso hoy es un apasionado de su actividad. En el colegio, ya sea en la primaria y en la secundaria también, a la una del viernes salíamos del colegio, nos subíamos al auto y nos veníamos cambiando el uniforme en el auto y comiendo los sándwiches que había preparado mi mamá para no perder un minuto y venir al campo y teníamos esos 200 kilómetros de distancia que lo hacíamos desesperado. O sea que nuestra vida fue siempre con la historia del campo, entre los peones, domadores, los rodeos de vacas, tropillas de caballos. Pero bueno, esa fue un poco mi vida, o sea, siempre relacionada al campo. Más allá que en la ciudad practicábamos deporte o hacíamos vida de chicos de ciudad, lo que más nos tiraba siempre era venir al campo. Concluido el secundario, tomó distintos cursos orientados a la especialización en explotación ganadera, con la idea firme de manejar algún día la producción del campo familiar. Hacia 1987 compartían con su padre la conducción del establecimiento y en pocos años fue intensificando su labor hasta quedar como único responsable de la estancia. Quizás la última iniciativa del padre dio origen a la actual cabaña. Fue como un premio al trabajo, a ayudarlo y a todo eso, motivarme a que arranque con mis criollos. Él no sabía en qué iba a terminar, si iba a ser mejor, peor, más grande o si se me iba a pasar la chinche como a veces se le pasa a los chicos jóvenes que empiezan con algo y después se desentusiasman y no siguen. Pero bueno, él fue uno de los que me motivó siempre a los caballos y a la cabaña. En cierta forma la cabaña comenzó como un hobby, sin registrar sus animales, pero la idea de reunir en torno a los caballos a sus amigos, sumado a su propia actividad en la práctica del deporte, lo empujó a la concreción de la misma. Y bueno, el tener cabaña y vender y tener amigos y atraer gente al caballo criollo, eso fue lo primero que pensé, más allá de que yo montaba y hacía algunas pruebas y disfrutaba en mi campo. Cuando me hice un poco más profesional, te vienes solo porque vos ya querés tener otro tipo de sangre y a cada lugar que vas vos ves un caballo y te gusta y compras uno y te querés comprar el otro de al lado. Entonces día a día se fue agrandando un poco y mis conocimientos pretendían otro tipo de caballo, cada vez más exigente para el jinete, pero que te devuelve más cosas a la hora de funcionar, ¿no es cierto? En lo personal, desde hace un año y medio participa de las corridas. La cabaña va adquiriendo poco a poco cierto prestigio. Juntos van logrando insertarse en el ambiente de los criollos sin abandonar el ansia de progreso. Asimila que esta actividad obviamente demanda de un aprendizaje casi permanente y en este sentido el gran maestro es Martín Jardoy, quien lo guió en sus primeros pasos y a quien admira profundamente debido al increíble amor que expresa hacia los caballos. Me enseñó a amar al caballo, más de lo que me había enseñado mi papá, o sea que ya lo traía yo, pero él me enseñó a quererlo muchísimo, a cuidarlo, a domarlo, a domesticarlo. Con él empecé a aprender el sistema de doma racional y bueno, fue mi gran maestro. La estructura creada en torno a la cabaña y escuela Monte del Toro fue sede por primera vez en 2009 de una fecha oficial del certamen nacional, alcanzando excelentes puntajes, logrando la plena conformidad de jinetes y jurados. Este año, el primero de mayo, tenemos la segunda corrida y en agosto tenemos otra más. Ya nos arriesgamos a pedir dos corridas en el año, ya que no fue bien. El corredor viene mucho a ver cómo es la pista y la cancha donde tiene que correr y las vacas. Teniendo vacas buenas y pista buena ya está bastante conforme, pero en realidad todo el entorno, la gente que me ayudó, la verdad que cerró bastante lindo todo. Así que bueno, esperemos que estos años nos siga saliendo igual. Sin esfuerzo no se puede lograr nada. Yo tuve el apoyo de toda mi familia. Quiero agradecerle a toda mi familia, a mi mujer, a mis padres, a mi hermana, que siempre me apoyaron, que es muy válido para esto. Pero ese sería mi mensaje, que nos arrimemos un poco más a nuestros orígenes, que son el campo, el indio, el gaucho, o por lo menos mi forma de verlo. Y a mí me hace muy bien y me gustaría compartirlo con quien quisiera. No sabemos para la generalidad, pero al menos para Marcelo Janna, la cría de caballos criollos lejos está de representar un gran negocio. Es simplemente un hobby que a duras penas logra sostenerse. Una actividad que les permite a ellos continuar con lo que han dado en llamar vicio. Y a nosotros mantener vivas nuestras tradiciones, fundamentalmente de uno de los deportes o una de las destrezas más caras a los sentimientos de ese gaucho que parió nuestra pampa agrícola a la luz de la actividad agropecuaria y fundamentalmente de la producción ganadera. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado en una nueva emisión de Costumbres Rurales. Será hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.